para el traslado del relleno sanitario de Alpacoma. Sin embargo, el alcalde de La Paz pidió por tercera vez una ampliación para dicho trabajo, el mismo que aún no fue respondido por la gobernación de La Paz. Además, el concejal Jorge Silva manifestó que en las últimas horas apareció el propietario del terreno ubicado en la ladera este de Alpacoma, predios que en días pasados fueron presentados por el municipio paseño como el nuevo relleno sanitario. Eso puede acasear problemas posteriores a la alcaldía de haber adquirido un terreno que no está legítima y legalmente inscrito en derechos reales. ¿Por qué lo está haciendo Luis de Villa? Simplemente, reitero, por un discurso distractivo. Nada cierto porque no nos ha presentado hasta el momento el documento de transferencia de compra y venta, no nos ha apuntado dónde está ubicado exactamente el predio, cuál es la superficie, de quién ha comprado, en cuánto ha comprado. El propietario de más de 500 hectáreas manifestó que jamás habría conversado con el alcalde de La Paz para realizar la venta de esos predios. Con documentación en mano, manifestó que esos predios fueron adquiridos en la gestión 2010 y que él sería el tercer propietario de dichos predios. Yo soy el dueño verdadero de esos predios. No he recibido unos cinco centavos, nada, tampoco no he firmado nada, no tengo ni traps, nada con el alcalde. ¿O puedo demostrar? ¿Cuántas hectáreas son? Son 572 hectáreas. ¿De su propiedad? Sí. ¿Usted ha tenido conversaciones con el alcalde? Nada, nada, no hay nada todavía, ni conversaciones. ¿Cómo se tiene que se está pretendiendo hacer? No, siempre han avasallado, pues, el alcalde, con el poder que tiene, siempre avasallan en terrenos, afectan las zonas, como área verde, entran nomás, pues, sabido es eso. La alcaldía de La Paz habría anunciado que consiguió una superficie de 15 hectáreas para la construcción de un nuevo relleno sanitario transitorio, donde habría realizado la cancelación de 5.2 millones de bolivianos. Ahora esos predios son reclamados por su propietario.